Tengo obras muy importantes. Ya el sureste ha sido tomado en cuenta, se abandonó por mucho tiempo. Y fíjense que el sureste financió en todo el periodo neoliberal el desarrollo del país. Porque el presupuesto público durante mucho tiempo se integraba de los ingresos petroleros. Hasta llegó a ser del 40 por ciento del presupuesto nacional 40 por ciento provenía de ingresos petroleros. Y se le sacó toda esa riqueza al sureste, a Chiapas, a Veracruz, a Tabasco, a Campeche. Y no se le devolvió nada, quedó en abandono. Lo único que creció en el sureste fue Cancún, el turismo. Pero Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, en el abandono lo mismo que Guerrero, Puebla, sobre todo los municipios y los estados más pobres de México. Fue muy injusto todo lo que sucedió. Entonces, ahora le estamos devolviendo al sureste algo de lo que por justicia les corresponde, sin abandonar el centro, sin abandonar el norte.